Guamuchil, Sinaloa, un día muy especial vivió la guapa jovencita Sidney Villalobos, quien recibió infinidad de muestras de cariño de parte de sus familiares y amigos en su celebración de cumpleaños. Fue en el Club Finca Chanatillo, de Mocorito, donde citó a sus invitados a pasar una tarde muy refrescante en las albercas del lugar, donde les brindó variedad de bocadillos, aguas frescas y un delicioso menú. La encargada de consentirla en ese día tan especial fue su querida mamá Noemí Villalobos, sus encantadoras hermanas Ileana y Nicole la llenaron de besos y felicitaciones. La familia Villalobos acudió desde muy tempranas horas a disfrutar con la festejada su gran día. Sidney disfrutó al máximo su fiesta de aniversario acompañada de sus invitados, de quienes recibió infinidad de felicitaciones y bonitos regalos, fotos, cortesía, en esta nota.